Buen día a todos, soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina. Hoy les voy a hablar de Salmonella, pero previamente a eso les voy a hacer un paneo del colombodromo que tengo en la localidad de Toalla, Argentina, a 10 kilómetros de Santa Rosa. Esta es la veterinaria, ahí hacemos los análisis, ponemos si hay alguna paloma enferma, alguna golpeada. Este es el colombodromo, tiene una capacidad para 400 palomas, es un colombodromo de elite, acá están las mejores palomas de Argentina y tiene la particularidad de que se corren tres nacionales que son muy importantes acá en Argentina. Hay palomas de distintos lugares, la intención futura es convertirlo en internacional, actualmente hay palomas de Uruguay, Chile, y nuestra intención es convertirlo en un colombodromo internacional. Para eso lo vamos a ampliar, hoy tiene una capacidad de 400 palomas y lo vamos a pasar a una capacidad entre 1.200 y 1.500 palomas, para eso tenemos que hacer una gran inversión. Especialmente tenemos mucha gente que nos ve estos videos de España y de Estados Unidos, el que quiera colaborar con alguna donación. Vamos a poner ahora en la página, en el canal de YouTube, vamos a poner la cuenta, una cuenta paper, para que el que quiera voluntariamente depositar alguna donación lo puede hacer, voluntaria. De cualquier manera la inversión la vamos a hacer igual, independientemente de eso, pero nos ayudaría mucho. Desde ya, muchas gracias y disculpas por el atrevimiento de pedirles el que lo haga. Mi correo electrónico es fabiamporrini, gp, arroba gmail.com, me escribe avisándome que hizo el depósito, y yo le voy a pasar mi número particular y mi WhatsApp, para que nos podamos comunicar cuando necesite algún asesoramiento o algo, lo podamos hacer en forma más directa y más rápida. Bueno, desde ya, muchas gracias. Ahora les voy a empezar a hablar un poquito de Salmonella, desde dentro del Palomar del Colomodromo, y espero que les sirva, siempre teniendo en cuenta que esto es para principiantes, y que todas las enfermedades que yo les hablo, tienen una duración de 10 minutos, y son enfermedades que se han escrito miles de libros, así que imagínense que lo que yo les digo es un resumen de un resumen de un resumen. Yo les digo lo básico, como para que tengan una idea general de la enfermedad, pero esto no es, y los términos que uso generalmente no son científicos, son más colombófilos, y no tiene el rigor científico que debería tener estas enfermedades, donde hay escrito miles de libros, y yo se los resumo en 10 minutos. Bueno, vamos a pasar adentro del Palomar, y desde ahí les voy a hacer el video de Salmonella. El próximo video va a ser de enfermedad respiratoria, y bueno, espero que les sirva, y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten. Bueno, la Salmonella es producida por una bacteria llamada Salmonella. Esta bacteria tiene la característica de colonizar unas células que están en la pared del intestino, que se llaman enterocitos. Se las voy a presentar a la bacteria. Esta es la bacteria productora microscópica. Estas son fotos sacadas con microscopios electrónicos de alta definición. Esta bacteria, normalmente la paloma, la flora intestinal que tiene, no la deja colonizar. La paloma lo que hace, la flora intestinal, no le da lugar para que ella invada el intestino. Y entonces tiene que haber algunos agentes predisponentes para que ésta pueda actuar, como son una alteración en la flora intestinal. En forma natural, la flora intestinal no la deja entrar la Salmonella. Tiene que haber una predisposición. Esta predisposición puede ser una inmunodepresión producida con cereales que tengan hongos, que tengan las fractocinas, que son inmunodepresoras, un estrés muy grande, o un barrido que hemos hecho nosotros de flora intestinal, dándole muchos días antibióticos, o dándole tricomunicidas que barren la flora intestinal en forma muy continua. Esto hace que esa flora se altere y ahí aprovecha la Salmonella esta oportunidad para invadir. Invade los enterocitos, que es la bacteria que más le gusta a ella, la célula que más le gusta colonizar. Y de ahí, en esta invasión, pueden ocurrir cuatro cosas. Es una enfermedad aguda, donde nosotros lo que vamos a ver es que la paloma pierde el apetito, se pone flaca, se arruga, y tiene este tipo de diarrea. Esta diarrea es característica de esta enfermedad. Es una diarrea que tiene blanco alrededor, por eso antiguamente le decían también, llamaban Salmonella, Paratifosi se llama, o Maldeala, y algunos la llamaban diarrea blanca. Actualmente la conocemos en las palomas como Paratifosi o Salmonella. Esta materia fercal es característica de esta enfermedad. Esa es la forma aguda, hay algunas muertes, no muchas, pero hay muertes, la paloma se pone flaca, quilluda, se arruga. Después tenemos una forma que es nerviosa, donde nosotros vamos a encontrar en la paloma Torticolis, la tenemos que diferenciar con un Paramisovirus, la paloma, en los pichones vemos temblores, está arriba del techo del palomal, el tiembla, el pichón, y algunas parálisis. Pero fundamentalmente nosotros lo que vemos es una Torticolis, que hay que diferenciar con un Paramisovirus. La tercera forma que se nos puede manifestar es una articular, donde ataca la articulación del ala, por eso antes se llamaba Maldeala, o ataca la articulación de las patas. Les voy a mostrar algunas fotos de cómo se manifiesta en el ala. Esta es una foto característica, en la articulación del ala, se les cae el ala, es una bacteria, perdonando la expresión, que le gusta enconderse en los líquidos senoviales, especialmente del ala, y en las patas también, en algunos casos produce renguera, en la articulación de la pata. Acá podemos ver la inflamación. Esta enfermedad, esta enfermedad, por eso es muy difícil combatirla, porque es como, perdonando nuevamente la expresión, es como si se escondiera en los líquidos senoviales, en la gallina lo hace en la vesícula biliar, como la paloma no tiene vesícula biliar, busca otros lugares para esconderse, por lo tanto es muy difícil combatirla. Esta enfermedad, después del articular, tenemos una sistémica, que ataca a todos los órganos, y esta sí es muy mortal, y mata muchas palomas. Esta enfermedad tiene una característica principal, está relacionada, muy relacionada con la mugre de los palomares, y fundamentalmente con los roedores. Cuando no hay control de roedores, que hay laucha, la laucha despeca la materia, la consulina despeca el cereal, despeca el agua de la paloma o los comederos, y es una fuente muy importante de infección. Por lo tanto, es una enfermedad muy relacionada con la mugre, y con las traslauchas, lo que hay que controlar. Esta enfermedad entra por vía oral, tiene que ser a través de cereales contaminados, a través de la materia fecal, a través del agua contaminada, especialmente cuando los que damos agua de pozo, los que dan agua de pozo, tener cuidado que esa agua no tenga contaminación. La conchilla, cuando damos conchilla que no es industrial, que damos conchilla, que juntamos nosotros la conchilla, los caracolitos, pueden tener también salmonella. Y el problema más grave que tiene esta enfermedad son los portadores asintomáticos. Estos portadores asintomáticos están constantemente liberando salmonella. No quiere decir que con esto, y como son palomas fuertes, generalmente no tienen síntomas. No quiere decir que con esto, que infecte a las otras palomas, porque ya les explico, naturalmente la paloma no se infecta, para infectarse, porque la flora intestinal no lo deja penetrar a la salmonella. Pero cuando tenemos un barrido de flora intestinal, estamos dando cereales feos, generalmente los colombófilos, los cereales de peor calidad, se los damos a los reproductores. Error, el reproductor es la fábrica del palomano, donde tenemos que estar dándole lo mejor de lo mejor. Esos cereales pueden llegar a estar contaminados con hongos. Esos hongos producen micotoxinas, dentro de esas, la platocina que es inmunodepresora. Y bueno, todos esos factores hacen que las almohelas puedan entrar a nuestras palomas. Les vuelvo a repetir, lo principal problema que tenemos son los portadores asintomáticos. Esta enfermedad puede ser transmitida de los padres a los pichones. ¿De qué forma? Cuando la hembra ovula y tiene salmonella, con el huevo va salmonella, con la yema del huevo va salmonella, y el pichón aborta en el huevo, se muere dentro del huevo, y encontramos lo que llamamos los colombófilos huevo negro. El huevo está negro con el embrión muerto. Muy probable que eso sea salmonella. Otra causa que puede entrar la salmonella al pichón es a través de los poros del huevo. La paloma tiene, el macho tiene, o la hembra tiene salmonella, es muy baja cantidad, pero despecan el huevo y por los poros entra la salmonella. Ese pichón nos va a salir con las patas abiertas, despatarrado. Nos va a salir un pichón en muy malas condiciones, con diarreas, malcriado. Un pichón que no nos va a servir. Las palomas, la otra forma que puede transmitir la madre al pichón es a través de la papilla. Cuando hay machos portadores, incluso es tan contagiosa que puede contagiar a la hembra con el semen. El semen puede ir también. Es menos probable, pero está la posibilidad también. Es una bacteria tan escurridiza que se ha encontrado hasta dentro de los macrófagos, que es la misma, la primera línea de defensa que tiene la paloma, adentro del macrófago se ha encontrado la salmonella. Cuando se hacen diagnósticos de salmonella, generalmente se hacen cultivos en laboratorio. Estos laboratorios tienen que estar muy bien preparados, dedicarse exclusivamente. No cualquier laboratorio hace un cultivo de salmonella, debido a que cuando nosotros sembramos la materia fecal con un hisopado o materia fecal directamente, las otras bacterias inhiben el crecimiento de salmonella. Entonces tienen que ser medios de cultivo muy específicos para salmonella. Si no, no, no desarrolla y no es más negativo y realmente es salmonella. En el macho lo que produce es una orquitis, una inflamación del testículo. Por eso a veces encontramos machos jóvenes, muy jóvenes, infértiles. Y decimos, ¿cómo puede ser un macho de dos años que no es fértil? El huevo está blanco, muy probablemente que sea portador de salmonella. En la hembra, no en muchos casos, pero también produce una inflamación del oviducto y hace que la hembra le cueste poner el huevo o que el semen, el macho esté bien, pero el semen no pueda llegar a fecundar el lóbulo debido a que tiene una inflamación grande y está obstruido el oviducto. Las formas de prevenirlo es limpieza, higiene, mucha higiene, control de roedores y en tercer lugar vacunación. Las vacunas generalmente que hay para salmonella, por lo menos en Argentina, son hechas con bacterinas. Las bacterinas serían pedacitos de salmonella, como si la meteríamos, perdonando el ejemplo, a la salmonella en una licuadora y los pedacitos de esos son las bacterinas. La vacuna es muy buena, muy efectiva. El tema que tiene es que tiene una inmunidad corta, hay que vacunar por lo menos dos o tres veces al año. Se pone la vacuna subcutánea y a los 15 días se vuelve a revacunar para que haga un pico de defensas, haga un rebote inmunitario y se debe hacer, por lo menos lo ideal en los reproductores sería 30 días antes de echar los casales o 40 días antes de echar los casales y después volver a revacunar cuando hacemos la parte de los reproductores 15 días después de apartado que ya no sacan más cría, volver a revacunar. Eso sería lo ideal. Y en las voladoras 30, 40 días antes de empezar el campeonato. Eso sería lo ideal, la vacuna de salmonella. La salmonella no tendría que ser un problema en palomares donde hay higiene y donde hay control de roedores. Si tenemos en forma comunitaria, estoy hablando, en forma individual, si traemos una paloma, lo ideal es hacer cuarentena con esa paloma. Ya les vuelvo a repetir, porque tengamos una paloma con salmonella dentro del palomar no quiere decir que nos vaya a infectar a todas porque tiene que ocurrir, aparte de tener una paloma portadora y que esté eliminada de salmonella, otros requisitos como una alteración en la flora intestinal, cereales con micotoxinas que sean inmuno de fresores, estrés grande en las palomas. Los tratamientos no son muy efectivos, hay varios antibióticos que actúan contra ella, tenemos clorofenicol, gentamicina, la gentamicina la podemos usar inyectable, se usa inyectable, perdón, enrofloxacina, lo más que usamos los colopófilos es el clorofenicol y la enrofloxacina, son los dos que más usamos, pero hay una variedad enorme, las purasolidonas, muchos que son buenos para salmonellas, que la matan, lo ideal es que cuando nos diagnostiquen en un laboratorio de salmonellas, junto con eso hagamos un antibiograma, a ver qué cepa está actuando y qué antibiótico tenemos que usar. Acá en Argentina lo que más se usa es el clorofenicol, la enrofloxacina, se puede usar la gentamicina inyectable, 0,2 o 0,3 centímetros, subcutáneo 3 días seguidos y después dar un clorofenicol 5 o 6 días seguidos y una errofloxacina. Generalmente los tratamientos, cuando tenemos realmente el caso que tenemos pichones que se nos abren de pata y eso, los tratamientos son de 21 días, son largos, cuando vuelve a reincidir, lo ideal es sacrificar los animales, aunque nos cueste, pero es la única forma para que no volvamos a recontagiar todo el plantel, porque por ahí se hace resistente. Generalmente la resistencia a esta es por hacer malos diagnósticos, dar malos antibióticos que no son, no usar nunca para compartir la salmonella, la oxy-tetraciclina, nunca. Sí el clorofenicol, sí la enrofloxacina, sí la purasolidona, bueno hay varios, tenemos un amplio espectro de antibióticos buenos, pero tratamientos largos. ¿Por qué los tratamientos largos? Porque el ejemplo sería este, se esconde dentro de los líquidos cerebiales, especialmente en las articulaciones de la pata y en la articulación del ala, como les mostré hoy, y hace que no salga, entonces hay que esperar que en un momento salga, por eso se hace tratamiento tan largo. No tiene que ser un problema, les vuelvo a repetir, si hay higiene, no tiene que haberse un problema si hay control de roedores y si hacemos cuarentena con las palomas nuevas que traemos al palomar. Es una enfermedad muy complicada para las palomas y hay que, la higiene principalmente de los reproductores, los reproductores tienen que comer muy buena comida, muy buena higiene, estar vacunados, reproductor es la fábrica del palomar, es lo más principal, es más importante el reproductor que las voladoras, porque es la fábrica. Bueno, eso es más o menos un resumen de Salmonella, hay mucho más, hay muchos libros escritos de estos, yo se los estoy resumiendo en 10 minutos, así que bueno, espero que les sirva, el próximo video va a ser de enfermedades respiratorias y nos vemos, gracias.